Durante muchísimos años en el programa El Gordo y la Flaca, ese rico café de la sobremesa se hizo muy especial. Gracias a Martica La del Café, la que fue colaboradora del programa, recibía con mucho gusto a sus invitados y los hacía sentirse como en casa. Este fin de semana, lamentablemente, después de haber tenido el padecimiento mundial durante un mes, la familia del show compartió la triste noticia de que Martica había partido de este mundo. Raúl de Molina, con toda la tristeza de su corazón, publicó unas imágenes y palabras dedicadas a esta gran mujer. A través de su cuenta, el conductor expresó, Esta noche me llegó la triste noticia de la pérdida de nuestra querida Martica. Por 30 años trabajó en Univision y en El Gordo y la Flaca, desde su comienzo hasta que se retiró. La queríamos tanto, como ella nos quería a nosotros. Que descanse, un ejemplo de mujer trabajadora y querida por todos. Martica era especial y por esta razón se hacía querer. La noticia de su partida ha entristecido a todas las personas que la conocían. Algunos conductores como famosos afirmaban que no se podían resistir a su bondadoso corazón y principalmente a su gran sentido del humor. Presentadores, actores, reporteros y muchas personalidades del medio se han despedido de ella con palabras de amor y cariño. Sentimientos que ella, en vida, repartió con una generosidad y entregas sin límites. Lili Estefan comentó, Gracias por existir en nuestras vidas, mi querida Martica. A esta despedida también se sumaron Julián Gil, Oscar Petit, Carolina Sandoval, Rodner Figueroa, Olga Tañón, María Celeste Arraraz, entre muchos más. Aunque Martica ya llevaba unos años retirada, después de tres décadas de trabajo imparable, ella siempre tuvo un lugar muy especial en El Gordo y la Flaca. Ella regaló momentos increíblemente bonitos, tanto a sus compañeros como a toda la audiencia. Marta Martín Carrera Ruiz, conocida por todos como Martica la del café, perdió la vida después de haberse contagiado del padecimiento mundial. Uno de los hijos de Martica, a través de su cuenta oficial, le dedicó unas emotivas palabras a la mujer que le dio la vida y que de hecho él define como su propia vida. Con bastante malestar, Guillermo expresó, Hoy se fue mi estrella, mi amor, mi vida. Hoy decidió reencontrarse con su media naranja. No tengo palabras, pues el malestar me embarga, pero tengo la certeza de que está en un mejor lugar. Gritando fuerte, ¡café! Mima confió en mi Dios todopoderoso, que me dará conformidad. Fuiste una mujer perseverante hasta tu último suspiro. Ver a todo el personal de Easy U, llorarte me da la plena satisfacción de que sembraste amor por todas partes. Vuela, vuela alto, mi amor eterno. Guillermo Rodríguez, quien decidió pertenecer al medio del espectáculo, ganó fama a inicios del 2000. Él era la luz de los ojos de su madre. Cuando Martica hablaba de él, se llenaba de mucho orgullo. Y por supuesto, a ella le encantaba también hablar de su nieto. Muchas personas llegaron a pensar que Martica solamente era un personaje más, pero no. No, en realidad la querida Marta sí era quien servía café. En la sede de Univision en Miami, ella se fue ganando cada uno de los corazones de todos los empleados famosos y no famosos. Un día, María López, quien en ese momento era la productora del programa El Gordo y la Flaca, decidió convertirla en Martica la del café en pantalla. Rápidamente conquistó al público, más que nada por atreverse, por no tener inseguridad, por hacer el ridículo, y simplemente dejarse llevar como una niña jugando. Hace seis años, ella lamentablemente perdió a su esposo, su gran compañero de vida, Don Ramón Rodríguez, con quien compartió más de 56 años de su vida. Ahora ambos ya están juntos. Por eso nosotros, aquí en el Muro de la Fama, queremos honrarla. Vamos a dejar aquí abajito en los comentarios un emoji color negro, para que así la querida Martica la del café siga estando siempre en nuestra mente. No te vayas de este video sin antes de suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que no te pierdas de nuestro contenido, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un muy bonito día. Nos vemos muy pronto. Bye.